Hola chicos, bienvenidos a mi canal El día de hoy os traigo un reto super divertido Pero para este reto necesitamos ayuda de una personita Así que vamos a llamar a mi papá ¡Papá! ¡Ven que necesito tu ayuda! Pero Larcha, ¿no te falta que chilles que estoy aquí? Venga, vamos a ver qué reto nos traes hoy Explícame, ¿de qué se trata? El reto se trata de que el Azar va a elegir mi outfit O como le queráis llamar El caso es que mi padre me va a poner dos prendas arriba de la cabeza Y me va a decir, Aranza, ¿derecha o izquierda? Y yo por ejemplo le doy, pues derecha Y me voy a tener que poner lo que hay en la derecha Y así pues con todas las prendas A mí me parece muy divertido ¡Uh! ¡Qué buena idea! Oye, puede salir una cosa trambótica Puede salir que te toque por ejemplo una camisa roja Con unos pantalones azules Bueno, puede ser una mezcla brutal Venga, empecemos ya Bueno, Aranza, yo ya tengo todo listo ahí Tú no mires, no mires Oye, no espíes Papá, mira por atrás del sofá No, sí que puedo mirar, ¿verdad? ¡Hombre! No, por mí lo mirar Señorita, Aranza, para el otro lado No mire Está lleno de ropa, chicos Mira, mira Aquí tenemos de todo Partes de abajo, partes de arriba, chaquetas ¿Eh? Le puede tocar cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar aquí Aquí también hay zapatos, mirad Zapatos, botas Hasta bolsos Hasta bolsos Bueno, bueno ¿Qué tal, Ugi-Bugi? El Ugi-Bugi está aquí cancelando Tengo miedo Oye, Ugi-Bugi Córtate bien, ¿eh? Y escucha lo que te voy a decir No cuentes nada de lo que hay aquí De la ropa de abajo Que te conozco Hostia, Ugi-Bugi Bueno Bueno, ¿qué? ¿Comenzamos? ¿Estás preparada, Aranza? Estoy medio preparada Medio no Estoy nerviosa Vamos a ver lo que me toca Tengo miedo Venga Papá Vamos allá Ponte en tu sitio Cada uno a su sitio Vale Tú mirando siempre hacia adelante Aranza Recta, recta Sin girarte ¿Te parece? Bueno, papá Te vas a empezar Partes de arriba Chaquetas A ver, a ver Aranza Voy a empezar ¿Con esto? ¿O? Esto Uy, 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 uy Parte de arriba Parte de abajo Pues Estos son Ya las chaquetas El abrigo Digamos ¿Estás de mi abriga? Sí, sí, sí Abrigo A ver, Aranza ¿Cuál quieres? Derecha o izquierda O diseñala directamente Ya decidido ¡Olé! Ya decidido No lo mostramos todavía No lo mostramos, papá ¿Vale? No, no, no Pues yo no lo veo Cuando esté el outfit completo Te enseñamos lo que te tienes que poner ¿Vale? Preparada para la segunda pieza Pero dale, venga Dale, venga Bueno, segunda parte Vamos a ver, vamos a ver A ver qué nos trae A ver, a ver Saca algo guay Papá ¡Ay, tengo miedo! No tengas miedo No tengas miedo Es ropa toda de tu armario Oye, es ropa que has elegido tú, ¿eh? Ya, pero es que mi hermano Tengo ropa muy rara Venga, a ver Uy, uy, uy Aquí tenemos dos piezas Totalmente distintas Son las partes de abajo Arancha Venga, a ver Derecha o izquierda Elige ¡Ay, Arancha! Esto es muy decisivo, ¿eh? Derecha ¿Esta? ¿Sí? ¿Estás segura? Oye, ¿segura, segura, segura? Estoy segura ¿No quieres cambiar, no? Eh, no ¿No? Venga Acuérdate de cuál elige, papá A ver si luego la líes O sea, ¿se está faltando o algo? Supongo, supongo La, sí, faltamos Espero Venga, papá Más cositas ¿Qué nos traes ahora? A ver Bueno, si entre la ronda Vamos a ver, vamos a ver Tenemos Arancha Mira la cara de Arancha ¡Qué miedo! Esto por aquí Uy, es una parte intermedia, ¿vale? De arriba Y esto por aquí Tenemos estas dos cosas aranchas Izquierda o derecha Izquierda o derecha Uy, 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 Arancha Venga, venga, venga Venga Piesa Ya he hecho mucho por la derecha Voy por la izquierda Izquierda Perfecto, perfecto Venga, venga, venga Ya tenemos pieza Perfecto Madre mía, Arancha No sabe lo que estás eligiendo Sí, ya no me hagas miedo Bueno, 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 chicos Cuarta ronda Cuarta predilección Bueno, cuarta predilección ¿Qué digo yo? Cuarta pieza Cuarta pieza A ver la suerte que dice ahora Tenemos esto por aquí Mirad Vale, esto es un accesorio, Arancha Un accesorio Oye, está guay Está chulo Me gusta mucho Este otro accesorio Otro estilo Vale, espérate Me voy a acercar un poquito más Para que lo vean con precisión Oye Bien Yo ya tengo predilección por uno Pero bueno, Arancha A ver qué dice Izquierda o derecha Izquierda o derecha Papá se va a inventar una canción Izquierda o derecha Venga A ver Dime 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 ¿Qué mierda? Uh Perfecto Vale, ya elegido Ay, el contrario Que me gusta a mí Bueno, 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 bueno Bueno, seguimos ¿Cuántas piezas quedan, papá? ¿Cuántas piezas nos quedan? Todavía por aquí Dos piezas de esta Dos piezas Vale, vale Venga A ver Siguiente ¿Qué será? Sí, vamos allá Vamos allá Tengo miedo Aquí tenemos esto Vale, vale Esto ya es un bolsito Y aquí tenemos esto Bueno, a ver Espérate Oye, este mola mucho Bueno, este también Es otro estilo Otro estilo Otra cosa distinta A ver, Arancha Bueno, Arancha ¿Qué opinas? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Está pensando Está pensando Derecha Vale Ya tenemos ganador Ahí está Ahí está, chicos Ya lo habéis visto Perfecto Bueno Tres que he hecho derecha Y dos que he hecho izquierda Vale, vale Y saldrá ¿Pero quién crees que va a salir? Ay, no lo sé Elegirás un buen álbum Algo bueno Espero Oye, papá Nos queda solo el calzado, ¿no? Solo nos queda el calzado A ver qué me traes ¿Cuáles son las opciones? Y tenemos Tachán Uy, a ver esto Que yo lo vea bien Gíramelo un poco Ahí está Vale, vale, vale Y esto de aquí Ole, ole, ole Bueno, Arancha Nada que ver una cosa con otra Izquierda o derecha Piénsatelo bien, ¿eh? Izquierda o derecha Que te puede arruinar El outfit del calzado, ¿eh? ¿Te puede arruinar el outfit? Sí Vamos, vamos Arancha Ya Derecha 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 Bueno, Arancha Tu outfit ya está listo No tienes vuelta atrás, ¿eh? Ay, tengo miedo Venga ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a poner el outfit aquí completo Y esperamos tu reacción Date la vuelta Gírate Me giro Me giro Venga Vamos a poner aquí todo el outfit, papá Y a ver la reacción de Arancha Ay, tengo miedo Aquí se lo estiramos todo Para que lo vea Venga, papá Con esa ropa Uh Ya, recordar Mirad, mirad lo que tiene aquí De calzado Eso por aquí Muy bien, muy bien Abrigo Vale Esto para que se lo mezcla No mires, ¿eh? Menuda mezcla Ahí tenemos Ok Bueno, 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 bueno Madre mía la combinación Sí No quiero Y ya estamos Y ya estamos Luis, el outfit te le ha tocado, chicos A ver, se lo vamos a poner acá Para que lo vea Ahí ¿Preparada Arancha para girarte? Eh, no, pero sí Venga Uno Dos Y tres Uh Bueno Podría haber estado peor Yo creo que sinceramente Podría haber estado peor ¿Vosotros qué creéis? Oye, mira Cuadritos Con otros cuadritos Yo no sé esto cómo va a quedar, ¿eh? Y esto que no combina con nada Esto de color verde Bueno, bueno Lo único que combina son estos tres Bueno, ¿preparada para probártelo? Estoy preparada Y bueno, chicos Estamos esperando A que venga Arancha A ver cómo le queda Ese super outfit Que ha elegido al azar Y yo le he proporcionado Dicho sea de paso Así que Estamos esperando que venga No sé Está tardando mucho No sé si es que le da vergüenza Venir Hola Uh Está aquí Está aquí Oye Mira Que en ti va a hacer estoy No me queda Nada mal, ¿eh? Nada mal Oye Bien, 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 bien Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver La parte de abajo Mola La parte de abajo combina Combina con la falda Sí Pero me he olvidado Después esto ya Ya como no combina tanto La chaqueta Esto combina más o menos Bueno, la chaqueta tampoco La chaqueta no es que combina mucho Y el gorro sí que combina Bueno, vosotros ¿Qué pensáis, chicos? El outfit que ahí eligió Arancha ¿Irías a la calle así? Arancha, saltes a la calle Eh, iría sin 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 la chaqueta Sin la chaqueta Bueno, bueno, bueno Oye, papá ¿Qué piensas de la outfit? Yo pienso que me ha encantado el vídeo Y si queréis más vídeos como este Ya sabéis lo que tenéis Oye ¿Se lo podemos hacer a papá? ¿Sí? No A papá No, no, no Próximo a papá Pero vamos a traer ropa súper estrambótica De todos los colores ¿Qué te parece? Es que él tiene un montón Yo tengo Tú tienes casi todo negro en el armario Bueno, papá El próximo ángel Sí, sí, sí Bueno, si queréis Vale, vale Si queréis Y ahora sí, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!